El boom de la temporada van a ser los viajes cortos, de 3 a 5 noches, y muchos regionales, donde ahí toma preponderancia también que Termas de Riondo, que está siendo visto últimamente como también un polo turístico de verano, también tenga grandes posibilidades de crecer este año. Dentro del país, como por ejemplo Varelocho, San Martín de los Andes, Ushuaia, o sea, opciones hay, hay para armarlas, para prepararles aquí, para los días que la gente pueda, no hace falta que tengan 4 noches, 5 noches, o sea, aquí lo armamos como la gente lo necesita, al igual que Carlos Paz, también es exactamente lo mismo. Piramar, las grutas son los destinos elegidos por el segmento de gente que iba a Punta del Este, después lo que es turismo joven se va a manejar generalmente con Gésel, San Bernardo, La Familia, Miramar, y después los destinos tradicionales, como le he dicho, Mar del Plata, Carlos Paz, los que estamos, digamos, acostumbrados a trabajar todos los años. Nosotros estamos sacando un producto que es Brasil, el 100% del colectivo es Coche Cama Ejecutivo, son 7 noches allá en Brasil, en Camboriú, en Florianópolis, en Bombas, y brindamos, esa es la primera opción a Brasil, saliendo de enero y febrero, después tenemos otros paquetes que se llaman Combinados, que hacen las cataratas del Iguazú con Río de Janeiro. El que va a Brasil siempre vuelve a Brasil, y bueno, ahora con la última devaluación que tuvo Brasil, los precios se han acomodado mucho más a favor de los que deciden las playas del sur de Brasil para pasar sus vacaciones. Mar del Plata, 20.000 pesos, 22, Carlos Paz, entre 11 y 14.000 pesos, 4 o 5 noches, con desayuno y con cena, salta exactamente lo mismo, entre 10.000 y 12.000 pesos. Por ejemplo, Mar del Plata, hay, dependiendo por supuesto de la categoría del hotel, del régimen de comida, entre 13.000 y 19.000 pesos, las 7 noches. Carlos Paz, hay ofertas entre 6.000 y 9.000 pesos, porque generalmente es de 3 y 5 noches. Yendo en bus a Camboriú podemos hablar de 35.000 pesos, un Brasil combinado con Río de Janeiro, 36.000, 37.000 pesos. Después tiene lo que es Brasil, hay desde 27 a 33.000 pesos el sur de Brasil, Camboriú, y hay ofertas, por ejemplo, para ir en micro a Río de 36.000 pesos a 40.000 pesos. Así que estamos trabajando ya en Esperanzados, que puede llegar a ser un verano muy bueno dentro del país.